Hola, soy Andy Ventura y estoy aquí acostadito en la cama mirando televisión y de verdad que quiero aprovechar el momento para enviarle saludos a Francesco Gratini que está de cumpleaños hoy. Felicidades y gracias por pertenecer a fans protagonistas del Team Merengue. Así que, fuerte abrazo y que la pases bien.